nueve más profundo diez tres profundo ve muy profundo puedes recordar o sentir alguna situación difícil algún momento doloroso a donde tu mente interna te quiera llevar de muy profundo muy profundo y dime Vicky eso que estás recordando es de día o es de noche es un lugar rocoso es un lugar rocoso y mi cuerpo tiene alas me viene maravilloso y dime de qué color son como rosadas excelente y es un lugar donde no es la tierra es un lugar donde hay como cráteres donde yo puedo entrar donde yo puedo sumergirme pero entro en forma vertical y hay seres de luz no tienen no tienen ni siquiera logro verlos o sea mi rostro no puedo distinguir mi rostro si tengo un cuerpo pero no es un cuerpo como humano pero es al lado es al lado bien y dime ¿cómo se llama de ese lugar a donde tu perteneces? no, no ¿tiene nombre? no tiene no tiene nombre pero es como un planeta no observo agua es como únicamente minerales ok mucha piedra mucha color rojiza no nos alimentamos es pura energía la que manejamos pero no hay una comida como tal ajá no y tienen ahí familia no 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 somos seres individuales bien si o sea no no tengo esposo ni hijo ni no somos seres totalmente independientes recibimos órdenes pero no logro no logro llegar todavía a a ver quién es quién gobierna ese lugar bien lo estás haciendo muy bien observa tu entorno siente observa bien huele y cuéntame lo estás haciendo muy bien no 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 de alguna manera tenemos el control somos como asexuados tenemos como el control de de personas que hay ahí que son humanos humanos me estás diciendo entonces que en tu planeta también hay humanos hay humanos pero ellos los tenemos como bajo un un cierto castigo como están como están como como purificándose y y tenemos el no tenemos nosotros el poder pero pero podemos interceder por alguien o sea decirle a un superior que se encuentra ahí decirle que queremos que libere a a tal o cual persona bien y dime cómo es el castigo o la purificación que hacen es un líquido están en un líquido están en un líquido ellos están sumergidos dentro de un líquido de un líquido pero no logro ver es es un hoyo redondo pero no logro ver qué colores sólo sé que que hay 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 mucha roca hay mucha roca y y es rojiza como volcánica como volcánica ajá y cómo sientes que te llamas ahí astra astra tú has intercedido por algún humano que está ahí y en purificación? Sí. Sí, de hecho, ahorita estoy pidiendo por una mujer. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo pides? Le pido a quien tiene el poder que por favor, que por favor ya, que ya le permita que salga y que se le dé una nueva oportunidad. ¿Los humanos allá adentro sufren? Sí. Sí. Sí, hay lamento, hay... Es como si no existiera el tiempo. Como si un segundo para ellos fuera una eternidad. Astra, ¿quién decide qué humano tiene que ir a purificarse ahí? El creador, el creador de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que hay y de todo lo que existirá y existió. ¿Y esa persona por la que tú estás intercidiendo, ¿sabes su historia? ¿Sabes qué hizo para que esté ahí? No, es como... Como tú ver a alguien y decir, siento... Siento que es como si tú eligieras al azar, como si tú... Entre todo ese mar de gente, ves un rostro y te llama la atención y... Y decides, porque puedes tomar la decisión de que sea otra persona, pero dices... A ella. Y... Y ya... Y lo tomas como... Sí, como una misión de... Pero si... Si la respuesta es no... Simplemente es no, ya no es de... No se negocia. No. Dime si esa persona por la que tú estás intercidiendo está presente en la vida actual de Vicky. Yo siento que esa persona... Es quien fue la segunda esposa de mi padre. Esa persona es Magdalena. Magdalena. Sí. Muy bien. Y dime, ¿esa persona que está ahí puede comunicarse contigo telepáticamente? ¿Es posible eso? Sí. Bien. Y... Y ella me pide perdón. Y... Y claro que sí. Bien, habla con ella entonces y desde el fondo de tu corazón y de tu mente, otórgale el perdón y libérala. Y ya... Ya... Y dime, ¿te dice algo, Astra? Bueno, ella está apenada. Ella se siente... Avergonzada. Se siente... Culpable. Más está arrepentida. Bien. Ahora observa si sucede algo ya que la has perdonado. Si pasa algo diferente. Bien. Ella va a salir de ahí, pero ahorita no. Bien. Ahorita, por el momento, no. Pero ella va a salir de ahí. Bien. Bien hecho. Ahora observa, Astra, si en esos contenedores o en esos lugares donde están los humanos purificándose, revisa si está Vicky. No. 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 Bien. No, no, no observo ni siquiera un familiar. Excelente. Ahora, Astra, tú dime. ¿A qué se debe que siente ese dolor, ese miedo, Vicky, tan profundo? ¿Por qué fue dañado su espíritu? Porque lo siguen lastimando. Pero ella es fuerte. Eso es un hecho, yo lo veo. Es fuerte. Ella es valiente. Pero lastimaron mucho su espíritu. Lo torturaron. Lo... Es de una manera diferente, porque... Porque no tiene materia, pero... Es como si hubiera estado al... Quemándose. Como si le hubieran hecho una tortura, como... Como si hubieran quemado su espíritu. Astra, ¿y quién hace eso? ¿Quién hizo eso con Vicky? En esta vida actual. ¿Quién le estima su espíritu? Ella. ¿Ella misma? No. Magdalena. Bien. Ahora que Magdalena está avergonzada por lo que pasó, ¿significa que hoy sana? Sí, ella va a sanar. Ella, ella ya está... Está arrepentida. Bien. Y con ese arrepentimiento de Magdalena, ¿significa que Vicky sana su espíritu? ¿Se recupera? Sí, excelente. ¿Ella tiene el poder suficiente para autogenerarse, para autorenacer? Excelente, maravilloso. Excelente, maravilloso. Ahora dime, ¿a qué se deben esas crisis de ira? A lo mismo. A que su espíritu todavía hay quien lo tortura. ¿Y tú puedes pedir autorización para retirar esas energías que lo torturan? Sí. ¿Quieres hacerlo? Sí. Bien. Entonces, Astra, por favor, pide autorización para que puedas retirar y proteger el espíritu, sus cuatro cuerpos de Vicky. Pide autorización de proteger los cuatro. Hay una luz violeta muy fuerte y yo le pido, por favor, que proteja el espíritu de Victoria para que sea sacada del lugar. Donde la tenía, donde la torturaron, donde la torturaron su alma. Y para que creen una protección, una barrera perpetua. Para que nadie, ni en esta vida, ni en la siguiente, ni jamás pueda volver a tocar su espíritu y su alma. Dime, esa luz morada a la que le estás pidiendo todo eso tan bonito para Vicky, ¿quién es? ¿Tiene nombre? No, no me lo revela, pero... No es el creador, pero es un ente que está muy cerca del creador y tiene ese poder... Maravilloso. ...de sanar hasta las cosas que se consideran imposibles. Ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir su proceso. Cuando ya haya sanado, rescatado su espíritu, protegido sus cuatro cuerpos, ¿me dices? Para continuar con su proceso. Y ya. Excelente, muy bien. Y dime, Astra, para mí el aprendizaje, ¿cómo hizo eso? La entidad violeta me cubrió con un círculo. Me rodeó como... Es como un campo magnético. En figura, en forma de círculo. En forma de círculo. Como si yo hubiera entrado en un... Más bien como si hubiera creado un círculo. Más bien como si hubiera creado un círculo. Y fue como ver... Mi aspecto, aunque no tiene forma humana. Es como la estatura humana, pero es luz. Y al lado, cambió el color de rosado a un color más brillante, más fuerte, como si hubiera subido un escalafón. Que... Y me... Excelente. Muy bien hecho. Maravilloso. Y dime, Astra, ¿quieres ir a ese momento donde a Vicky le entierran algo en el pie? y decirme ¿qué pasó ahí? ¿quién la hirió? ¿y para qué? ¿en qué pie fue? en el derecho fue de la izquierda bien viaja muy profundo y contacta en ese momento ubícate ahí retrocede el tiempo y dime ¿qué está pasando? ¿quién lastima su pie izquierdo? son entidades muy oscuras más no tengo acceso o sea no tengo acceso yo a a poder ni siquiera tocarlos o sí son porque ni siquiera son seres son también como 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 tipo espíritus bien pero a mí no se me permite tener mucha información de ellos de ellos ellos están en otro en otro confín en otro en otra dimensión sí en como en otra dimensión con lo que acaba de hacer esa luz morada de proteger su cuerpo su espíritu su mente y sus emociones significa que ya no más tienen acceso a su cuerpo físico tampoco para lastimar ya no más maravilloso muy bien ya no puede ni siquiera acercárselo ya ya no más excelente astra significa que las crisis de ira donde se quería auto lastimar hoy sanan hoy desaparecen ya están ya desaparecieron excelente muy bien y dime le quieres dar un mensaje a Vicky en esta vida actual sí que ya que ella sepa que que ella llegó al mundo con una bendición muy grande ella es un alma pura y por eso quisieron lastimarla ella todavía va a recibir más dones y más milagros falta todavía mucho no 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 le puedo yo no me has permitido revelarle lo que lo que le viene lo bueno que viene pero son cosas muy buenas pero también son cosas ella trae la fuerza y el poder suficiente para para luchar en este mundo por cosas buenas pero no no puedo revelar más allá de lo que de lo que ella tiene como misión entonces 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 con eso que acabas de decir todo lo feo lo triste lo difícil ya pasó ya pasó maravilloso quieres llenar quieres llenar entonces a Vicky de mucho amor y de mucha paz ya le hacía falta sí ella ya tiene esa paz ella está circundada por esa por esa energía por esa protección divina maravilloso astra ahí en ese lugar donde vives donde habitas que más me puedes platicar de para mi aprendizaje me quieres contar algo más somos pocos somos pocos habitan no somos no somos muchos y somos muy individual o sea no hay mucha comunicación entre 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 nosotros aunque somos muy parecidos pero no no existe la comunicación como tal es como telepático y y estamos únicamente tratando de de observar quien realmente ha purificado el purgado si llegó a cometer cosas que ellos mismos sabían que no les eran permitidas y aún así aunque se les advirtió lo hicieron sin importar las consecuencias y si hay consecuencias si hay una consecuencia pero si hay una consecuencia a los actos malos a los actos malos si si hay una consecuencia pero el creador perdona el creador siempre perdona pero el tiene su tiempo bien Astra desde ese lugar donde te encuentras desde ese planeta que mensaje le quieres dar a Gustavo que hoy está aquí presente que cuide mucho a Victoria que la ame profundamente que Victoria le va a dar sorpresas muy bonitas que Victoria lo ama con todo su corazón y que estarán llenos de bendiciones ¿ellos vienen de otras vidas? sí 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 se conocieron de otra vida de hecho fueron hay un parentesco entre ellos pero no no logro ver o no logro accesar esa información de que qué qué vínculo había pero hubo un vínculo entre ellos fuerte no no sé si fue en otra vida su padre o su abuelo o su hermano era una línea directa eso no 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 logro ver pero sí había un vínculo con sanguíneo bien Astra ¿quieres revisar el corazón los sentimientos de Vicky solamente quiero cerciorarme que no haya resentimiento ella se preocupa mucho por su padre le preocupa más su padre todavía aún más que sus hijos y que su madre y que sus hermanos ella se preocupa mucho por su padre y sufre y sufre por su padre más yo desde aquí le digo que voy a interceder por el alma de su padre muy bien maravilloso entonces quieres quitarle aunque sea un poquito de esa preocupación porque también la preocupación es buena no hay que quitarla toda pero un poco sí para que se tranquilice y se calme ella que haga lo que está en sus manos únicamente hacer bien y lo demás aquí 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 se va a vigilar y se va a interceder por la vida de su padre ella no debe de preocuparse de más bien ahora déjame un momento con Vicky que yo le quiero preguntar Vicky has escuchado todo lo que ha estado diciendo Astra sí hoy quieres entonces dejarle al universo la vida de papá su bienestar su tranquilidad también solamente haz lo que te corresponda como hija sin tomar más de lo que debas ¿está bien? sí está bien bien ahora entregale a Astra entonces toda esa preocupación esa preocupación que estabas ocupando antes de tiempo entrégasela a ella solamente quédate con muy poquito porque también es bueno que te preocupes por papá pero no demasiado entrégaselo para que ella lo transmute en cosas lindas listo bien hecho ahora déjame con Astra una vez más Astra ¿qué otra cosa puedes hacer hoy por Vicky? pues ya únicamente quiero decirle que siga adelante que ella decidió ir a la tierra a cumplir una una fuerte emisión indirecta tal vez porque a lo mejor no sea ella sino alguno de sus hijos bien no puedo decirle más pero ella 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 está custodiada ella está protegida bien excelente y lo que lo que debe de cumplirse se cumplirá aunque tenga que sortear dificultad bien significa que desde hoy va a ser más amorosa paciente ajá ella sabe que le espera un camino largo terrenalmente largo pero todo va a salir a su favor maravilloso astra puedes viajar a través del tiempo y decirnos quién es farid matú porque se hizo presente en la vida de vicky él es una entidad que se encuentra entre el bien y el mal él en vidas pasadas cometió muchos errores él está vinculado a su padre él tiene un vínculo con su padre con el padre de victoria y si él se hizo presente fue únicamente por porque le quiso decir cosas adelantar sucesos que tampoco le eran permitidos pero él volvió a desobedecer bien pero él se encuentra en su dimensión es alguien que no es terrenal pero para que él pueda alcanzar la luz le hace falta que pidan mucho por él bien así será entonces este gustavo está protegido también de cualquier energía densa que pudiera estarle afectando sí bien toda la familia me refiero a él a los niños y a victoria todos están protegidos maravilloso muy bien quieres darle algún otro mensaje a victoria ya que creo que todos los puntos que venían a tratar ya están hechos te quieres dar un mensaje de despedida que siga haciendo las cosas como hasta ahora que no vuelva a desobedecer que no vuelva a irse por el camino fácil que luche que luche que tiene ahorita dos ángeles en sus manos son sus hijos y que junto con gustavo tienen esa gran misión y responsabilidad de sacar esos grandes seres que dios ha enviado a la tierra para que los guíen por el mejor camino maravilloso muy bien astra es posible que pidas autorización a la luz para que vicky se contacte en comunicación con su abuelo vicky pregúntale al abuelito si está bien en donde está si él se encuentra en un cielo todo es blanco todo es luminoso ¿quieres escuchar que te quiere decir el abuelito? él me abraza y me dice que me ama él me abraza y me dice que me ama y que está muy feliz que está muy feliz feliz por la reconciliación con mi madre la magia del perdón dice que todo va a estar bien que todo va a estar bien ya se va entonces dale las gracias al abuelo por las palabras tan bonitas vicky y déjame un momento con astra astra quieres pedirle a la luz morada que vaya a la casa de vicky y revise que no haya energías densas que pudieran estar afectando su hogar si las hay 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 algunos puntos más 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 ellos se encuentran protegidos pero ella cambiará de del lugar de residencia van a cambiar posiblemente el año que entra a otro lugar bien y ahorita se encuentra bien ahí están armonizadas las energías están armonizadas las energías si excelente muy muy bien hasta será posible la comunicación con la abuelita si bien vicky pregúntale a la abuelita que cómo está si está bien en dónde está si ella está bien ella está en un nivel más abajo que mi abuelo pero es un cielo también y ella se encuentra rodeada de de sus seres queridos mira mira que bonita le quieres dar un abrazo a la abuelita si escucha que te quiere decir hija te amo te amo demasiado hija te amo demasiado y sé que vas a estar bien y sé que vas a estar bien porque eres fuerte porque eres fuerte mira que bonitas palabras y ya se despide bien y cómo te sientes ahí tranquila excelente ahora déjame con Astra Astra yo nada más te quiero hacer una pregunta más por curiosidad y para mi aprendizaje en ese planeta donde tú estás lo único que hacen es vigilar a los humanos que están en purificación o hay alguna otra actividad únicamente los vigilamos únicamente estamos con ellos para que sepan que que la luz está con ellos que no están abandonados que van a tener otra oportunidad pero tenemos que tener el permiso y tenemos y tenemos interceder por ellos es a lo único que nosotros nos nos dedicamos únicamente nos encontramos en ese lugar bien astrame quieres decir cómo se llama ese planeta troy y a qué galaxia pertenece o a qué constelación no no lo sé bueno astra si no tienes otra cosa más que decir te doy las gracias y hoy me despido de ti que la paz del universo y su luz te sigan acompañando siempre vicky te quieres despedir de astra y darle las gracias si gracias aunque sé que que vives y moras en mi te doy las gracias por acompañarme siempre astra ya para retirarnos para despedirnos con lo que hizo la luz morada de pasar ese círculo ese aro están alineados sus chakras o hay que hacerlo ya están alineados sus chakras bien excelente ahora yo me despido de ti que la luz del universo te acompañe vicky contaré del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa y pongas la cabeza sobre la almohada dormirás muy profundo profundo dormirás muy profundo sabiendo que todo el dolor todo el sufrimiento el aprendizaje difícil ya pasó ya pasó lo peor ya pasó ahora solo cosas buenas solo cosas lindas sorpresas maravillosas para ti para tu esposo para tus hijitos también y cada vez que quieras y requieras la ayuda sabes a donde acudir al padre a la luz que siempre estará disponible para ti ahora estamos regresando uno seguimos regresando dos te sientes muy ligera ligera toda esa pesadez se va desaparece fuera toda esa pesadez ya no está fuera ya no la necesitamos ahora te sientes muy muy ligerita ligerita como si fueras un pequeño pétalo de flor al viento y te sientes ligera y tranquila pero sobre todo feliz muy feliz porque el amor embarga tu corazón tus huesos tus células tu cerebro tu piel tus músculos toda tú muy feliz llena de amor de tranquilidad sabiendo que lo peor ya pasó ahora sigue todo lo hermoso lo bonito estamos regresando seguimos regresando muy ligerita ligerita pero sobre todo feliz cuatro estamos regresando cinco despierta ¿pero quieres darme un bracito? pues lejos es un viaje muy bonito quédate ahí quédate allá ¿dónde vas con tanta prisa? ¿dónde vas con tanta prisa? oígame no ¿por qué? este es un permiso el corazón dice que no es de este planeta la Florencia lo dijo es que mi mamá no es ya Florencia lo había dicho ¿ya viste? ¿cómo te sientes? qué bonita sesión ¿no? sí ¿encontraste lo que venías buscando? sí ¿verdad que sí? ¿estás contenta? sí porque eran preguntas que tenía pero no me las podía responder ¿pero ahora sí ya? sí ¿lo peor? ya pasó ya, ya pasó ahora solo vivir en el amor porque eso es la clave de todo ¿cierto? el amor la tranquilidad la flexibilidad en este mundo tenemos que ser flexibles porque así nos adaptamos mejor es más fácil y al mismo tiempo cuidamos más a nuestra familia de una manera más bonita se sienten aceptados por nosotros amados ¿verdad? ajá bueno ¿autorizas que se publique tu sesión? sí ¿le dirías otro mensajito aparte del que ya viste hace rato? pues nada más que que en este planeta Tierra ha dificultado hay gente muy buena pero también hay gente muy mala entonces no nos podemos defender porque no es algo que podamos como que distinguirlo pero sí debemos de tener la fe de que son pruebas que que Dios nos pone para hacernos todavía más fuertes y escalar a otro nivel aprendizaje aprendizaje nada que sí excelente ¿qué fecha es hoy? ¿la quieres repetir? sí el 23 de noviembre del 2014 ¿cuánto tiempo crees que estuviste ahí? como 45 minutos un poco más de una hora ¿no? sí